Monimbó, el pueblo en Masaya, que sufrió uno de los peores ataques por parte de policías y paramilitares durante la represión ordenada por el régimen Ortega Murillo en 2018, ahora será celebrada con un día en su honor. La Asamblea Nacional ha propuesto, porque el comandante Daniel lo ha solicitado, que el día 26 de febrero se declare Día Nacional de las Artes y la Cultura Popular en honor a Monimbó, Monimbó que es Nicaragua. Monimbó fue un importante bastión sandinista hasta abril de 2018, cuando se levantó en protestas cívicas contra el gobierno. La población levantó barricadas y demandó la salida de Daniel Ortega del poder, hasta que estas fueron eliminadas en julio de ese mismo año por policías y paramilitares, que atacaron con armas de alto calibre, dejando decenas de muertos y centenares de heridos solo en Masaya, en la denominada Operación Limpieza. Monimbó se convirtió desde entonces en una comunidad representativa de la resistencia contra el régimen Ortega Murillo y sus miembros han sufrido asesinatos, encarcelamiento y asedio. Murillo anunció el mes pasado que en Monimbó también se construiría una Universidad de La Paz. Ahora, anuncia el decreto que sería aprobado en la Asamblea Nacional, controlada por diputados fieles al régimen. Será una manera de honrar esa heroica y espejo de todas las formas de arte y cultura popular heroica comunidad de Monimbó. Líderes opositores de Masaya rechazaron la intención del régimen de cooptar a la comunidad indígena de Monimbó, que en 2018 mandó a reprimir brutalmente para eliminar las protestas en su contra. Una adolescente víctima del ataque de colonos contra una comunidad misquita en la costa Caribe Norte sufre serias consecuencias de salud y, debido al asedio de los atacantes y la lejanía del sitio en que se encuentra, no ha podido recibir atención médica. Así lo informó Josuel Martínez, director del Observatorio de Derechos Humanos. Una líder de la comunidad atacada brindó detalles sobre lo sucedido el 16 de febrero en la comunidad Santa Clara, del territorio indígena Huanquituitas, Barraya, Huaspam, Río Coco. Dijo que los invasores se encuentran asentados en la zona usurpando tierras. Los líderes están muy temerosos, se están llamando. Mamá Grande está haciendo una petición a la comunidad internacional, por favor, ayúdanos. Son 200 hombres armados y nuestras gentes en las comunidades están desarmados. Los comunitarios denunciaron que las amenazas empezaron desde el 24 de enero pasado y piden atención inmediata por parte de las autoridades para que los colonos dejen de actuar con impunidad. También piden con urgencia alimentos, pues llevan varios días sin recolectarlos, debido a que están resguardados en sus viviendas por temor a ser agredidos. La agencia calificadora Moody's rebajó la nota de Nicaragua de B2 a B3 en su más reciente evaluación de la economía nicaragüense, en la que también consideró que la perspectiva del país pasó de ser estable a negativa. Esa nueva calificación significa que el país tendrá que enfrentar condiciones más difíciles al solicitar créditos internacionales y podría provocar que la inversión extranjera se contraiga aún más. En julio de 2018, Moody's Investors Service otorgó a Nicaragua la calificación B2 estable. Luego, el régimen Ortega Murillo ejecutó una letal represión que dejó más de 300 muertos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y una severa crisis sociopolítica y económica que hasta hoy persiste. La producción de alimentos disminuyó un 20% en comparación con el ciclo anterior, según cifras de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC. Pese a ello, la organización dijo que la seguridad alimentaria de la población está garantizada. Esa caída fue causada por la reforma fiscal impuesta por el régimen Ortega Murillo el año pasado, tras la cual aumentaron los costos de producción hasta en un 30%, por lo que los productores redujeron las áreas de siembra en un 40% y 50%. UPANIC informó que también se registró un menor consumo de hortalizas en el país tras la aplicación de dicha reforma tributaria en marzo de 2019. Este jueves fue presentado un movimiento político llamado República Avanza. Al frente de esta iniciativa se encuentra el conservador Noel Vidaurre, quien se presenta como opositor al régimen Ortega Murillo. Los medios locales destacaron la rala asistencia a la actividad a la que no se presentaron ni siquiera el diputado conservador Alfredo César y otros promotores del grupo de centro-derecha. No se pierda el más reciente episodio de La Última Mirada News, el nuevo político Vidaurre y el viejo Bukele. Entérese de qué se trata en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.